Estoy en Coto, este es el lugar, se llama Pardukru, más arriba se llama Ichiwika, al frente es Iarcan. Para este lado, giro la cámara, Tablagaga, por allá, Parajirka, y hacia arriba, Suntajirka. Y esta parte más arriba, de acá, se llama Rajpara, acá justo, mis burros, mi burro y mi caballo, han estado amarrados, y estamos yendo con mi papá, a recogerlo. Tenemos que llevar, a que tomen su agüita. Entonces mira, estamos en un sitio soleado, un ambiente limpio, las nubes blancas, cielo azul. Y todo este lugar se llama Coto, pertenece a la provincia Antonio Raimond, distrito de Yameguín. Y de acá, cuando ves al fondo la cámara, estamos hablando del departamento de Huánuco. De acá está, es visible, es Rondobamba. Y cuando ya al fondo, ya es ceja de selva, ya pueden, por acá mi papá viajaba siete días a Uchiza, al departamento de San Martín, pasando Huánuco, con mulas y burros. Entonces estamos en la frontera de Ancashihuánuco, lo que nos reparte es el río Marañón. De verdad que es un excelente lugar, para que pueda pasearse, conocer. Hoy 28 de julio, estamos acá en la chacra, con mi papá. Ahí está su burrito, su caballo. Mi papá tiene 95 años, mira, lúcido, viendo sus animales en la cosecha. Imagínate, pues, qué orgullo para mí, ser hijo de un agricultor. Un agricultor, que me ha dado muchas enseñanzas. Ahí está mi burrito, el caballo. Ahí estamos en un lugar donde quise sus predios de mi papá, sus chacras. Ya estamos en tiempo de cosecha. Todo este es un verdor, cuando es en tiempo de abril, mayo. Está lleno de choclo. Ahora ya es maíz seco, ya. Está seco el maíz. Hasta pronto, amigos.